El campeón de mamá, así está hoy Vito, el hijo mayor de Luciana Geuna. La presentadora de televisión actualmente es madre de dos. Luciana Geuna es conocida dentro del medio por el profesionalismo que maneja delante de las cámaras, pero a pesar de ser una figura pública, maneja su vida personal bajo perfil. Aún así, cada cierto tiempo, la conductora de televisión comparte, con sus más de 121.000 seguidores en Instagram, fotografías junto a sus seres más queridos. En las referidas imágenes se le ha visto a Luciana Geuna junto a su pareja, Martín Guglielmone y junto a los dos hijos que tienen en común, Vito Guglielmone y Jacinta Guglielmone. Incluso, al pie de una de las tantas publicaciones que ha realizado con su familia, Luciana textualizó, vivir la vida con ellos y a través de sus ojos de infancia. Mirar el mundo con la inocencia, la alegría, la libertad, la bondad y la bomba de amor que son. Me enseñan tanto. Asimismo, durante la crisis sanitaria, Luciana Geuna remarcó cómo fue para ella tener que pasar más tiempo con los suyos sin poder salir a ningún espacio público. Concretamente, Geuna escribió. Este núcleo de amor es lo que me hace más feliz en mi vida. Después, la figura del 13 se refirió al lugar en el que vive con Martín, Vito y Jacinta. Vivimos en una casa. Tenemos amigos del barrio. También mis hijos se crían, potrean acá en la esquina. Es un barrio casi sin autos. Un barrio de capital, encerrado entre vías. Luego, en diálogo con el diario La Capital, Luciana completó, medio que me traje rosario acá, pero me falta mucho el río. Es tremendo. El río no se puede reemplazar. Cabe mencionar que, actualmente, Geuna reside en el barrio porteño de Coglan, que es casi igual a Alberdi, por esa zona de Santa Fe. En conversación con la capital, Luciana Geuna comentó cómo hace para sobrellevar su vida laboral y personal sin fallar en el proceso. Yo llevo a los chicos a la escuela, yo estoy cuando vuelven de la escuela. No estoy a la noche, que es un montón, pero estuve todo el día. Estoy mucho. Los llevo a las actividades. Tengo mis horas de trabajo en casa, pero fui logrando compatibilizar, expresó Luciana. Después, Geuna concluyó, a veces obviamente tengo desbordes del trabajo. Me voy de vacaciones y corto todo. Me desconecto. Y lo puedo hacer. Me desconecto.